Música Bienvenidos mis queridos amigos al programa ¿Cómo llegaste? Queremos saber su historia de cómo llegaste pero en el día de hoy tenemos unas personas especiales Pero antes quería comentarles que en este programa voy a estar yo solita porque mi hermana Prissy se fue para Washington D.C. por unos meses a hacerse internado de maestría Pero bueno, la está pasando muy bien y es para su beneficio, así que yo voy a estar acompañándolos con ustedes hoy Pero tenemos una programación súper interesante, tenemos a Miguel Serrano, él está haciendo su MD-PhD, o sea Medicina junto con Investigación Científica Y nos va a estar hablando de su travesía y también tenemos a Gerdi Ale y es un estudiante que ya se graduó de su licenciatura o bachillerato Y ahora va a pasar a Escuela Dental Así que a todos aquellos que les interesa estas historias por favor no se retiren Pero aunque no les interese también manténgase porque siempre hay algo positivo que aprender En breve estaremos con ustedes después de la pausa Y estamos de vuelta en nuestro programa ¿Cómo llegaste? Tenemos aquí a los jóvenes a Gerdi y a Miguel, gracias por estar con nosotros Gerdi Muchas gracias, es un placer estar acá Y gracias Miguel por estar aquí en este programa Claro que sí Bueno, yo sé que ustedes tienen unas historias encantadoras Y queremos conocerlas porque cada uno es un mundo diferente Y son experiencias bien específicas y personales Y queremos saber cómo es que han llegado hasta aquí Cuéntanos Gerdi, ¿de dónde tú vienes y cómo llegaste a Loma Linda, California? Bueno, yo soy nacido de Chile y viví ahí hasta que tenía como 8 años Y después nos mudamos a Canadá y finalmente vinimos a Estados Unidos Y crecí acá el resto del tiempo Mis padres son, mi papá es un profesor en enseñanza secundaria Y mi mamá es un dentista Y sí, básicamente hemos estado acá, hemos movido mucho tiempo de casa a casa con la familia Y fue algo que nos unió mucho como familia Y así, en esa manera finalmente llegué a Loma Linda Porque mi madre me empezó a empujar que considerara el área dental Porque ella es dentista, así que tiene su bias Y yo no quería hacerlo, pero un día me metía a su oficina a ver cómo trabajaba Y no tenía ni idea de qué estaba haciendo Y cuando entré había una señora que tenía mucho miedo, tenía terror al dentista Así que cuando yo entré a mirar, me agarró la mano Y ahí, por una hora yo quedé al lado sosteniéndole la mano Y al fin estaba muy feliz que yo estuve ahí Y eso fue lo que me animó a poder estudiar más Y aprender cómo ayudar a la gente en el área dental Y he escuchado que Loma Linda es un lugar excelente para aprender Una institución muy buena Y estoy muy emocionado de poder llegar a este lugar Y estoy aplicando para ver si puedo empezar mi carrera en este hermoso lugar No hay duda que lo vas a lograr Todo esto es posible, requiere mucho sacrificio Pero vale la pena hacer ese esfuerzo de más Yo también ahora comienzo medicina dental en agosto Y te puedo decir con fe de que se puede Gracias, gracias Y Miguel, cuéntanos, tú hablas español muy bien Así que queremos saber de dónde es que tú Bueno, yo nací y crecí en México Hasta los 18 años me vine, casi los 19 Que me mandó mi mamá castigado Hasta acá en Estados Unidos ¿Por qué castigado? Entre comillas ¿Por qué castigado? Porque cuando yo terminé Bueno, cuando yo era un adolescente en México No me consideraba a mí mismo necesariamente adventista O cristiano, por así decirlo también Entonces mi mamá estaba preocupada por mí Y como buena madre se le ocurrió Que a lo mejor mandándome a un colegio bien adventista Me iba yo a... Anderezar Anderezar, exacto Eso me mandaba que me anderezaran A un colegio bien pequeñito Que se llama Weimar En el norte de California Un lugar precioso Y fui Y en efecto ahí conocí a Jesús Y fue... Me cambió la vida Por 180 grados Gloria a Dios Yo no sabía eso Sí, que fue el castigo Sí, el castigo El mejor castigo que me puede haber dado mi mamá Pero no fue un choque cultural grande Porque es bien diferente Yo no hablaba nada de inglés Pero llegué a ese lugar diciendo Hello, my name is Miguel I don't speak English Y se reían de mí Me empezaban a hablar en inglés Y yo nada más Sonreías Sonreía y no decía nada Porque no desentendía ¿Y cómo fue que aprendiste inglés? Ahí mismo Y fui A eso fui de hecho A la mala No, de hecho Mi mamá me mandó allá Con la excusa de aprender inglés Íbamos a estar ahí por seis meses Nada más Aprendiendo inglés Y luego me iba a regresar a México Pero Una vez que estuve ahí por un semestre Me gustó mucho Y me ofrecieron quedarme ahí Mira Miguel Te podemos apoyar Si quieres quedarte otro año Estar aquí Empezar aquí la licenciatura Y dije Este Dije déjame orar Acércate de eso Oré Y le dije Señor mientras tú abras las puertas Yo voy a seguir caminando Por la puerta que tú abras Y Hasta ahorita Ahora estamos en Loma Linda Ay gloria a Dios Wow Seguimos entrando por las puertas Que Dios abre Si sin duda alguna Te ha abierto muchísimas puertas Porque la carrera de MD-PHD Es bien sacrificada Y Requiere mucho esfuerzo Y dedicación Este Pero Cuéntanos ¿Cómo es que tú Te interesaste Por esa carrera en específico? Porque es bien demandante Sí Yo escuché una revista De un estudiante Que hizo las dos cosas también Es que decía que MD-PHD Es lo mismo que medicina Pero alargar el infierno Ocho años ¿Cómo ha sido para ti? Ha sido una bendición Honestamente El interés empezó Cuando mi papá Yo estaba probablemente En la primaria Mi papá Desarrolló diabetes Y yo Me preguntaba ¿Qué es diabetes? ¿No? Y entonces Empecé Fue en ese entonces Que empecé a leer Acerca de la enfermedad Y me encantó Leer acerca de la salud Y las posibilidades Por las cuales Mi papá Desarrolló diabetes Y desde entonces Me interesó La investigación ¿No? Y fue algo Que me apasionó Y de hecho Cuando terminé Lo que en México Le decimos Este En México Le decimos Preparatoria Que es Lo que El equivalente De high school Aquí En Estados Unidos Y Cuando terminé La preparatoria En México Yo estaba decidido Que yo iba a ser Un investigador Cuando fuera grande Cuando crees Que yo voy a ser Un investigador Pero Al final de cuentas Me fui a Weimar A aprender inglés Y ahí fue Un viaje misionero Y Me tuvieron Como yo era De los pocos Que hablaba español Regresamos a México Fue ahí Fue ahí Que Descubrí mi pasión Por ayudar a la gente Y me encantó Y dije Eso quiero hacer El resto de mi vida Quiero Quiero utilizar Mi conocimiento Para ayudar a otros Y fue entonces Que Que leí Por ejemplo En Génesis 12 Como Dios hace un pacto Con Abraham Y le dice Te voy a bendecir Para que tú seas bendición Para todo el mundo Para En ti Toda la tierra Va a ser bendecida Y Me encantó Ese pacto Que él hizo con Dios Y yo quise hacer Un mismo pacto Con Dios Señor bendíceme Para que yo pueda Hacer una bendición Para otros Wow Gloria a Dios Por ese testimonio Miguel Porque En tu carrera Tú puedes ver Los dos aspectos Más importantes Del ser humano Tienes la salud Y tienes El conocimiento Que alimenta Las herramientas Para nosotros Poder ayudar Sin los investigadores Nosotros no podríamos Hacer Nada Así que Te felicitamos Por eso Y cuéntame Estoy un poquito Intrigada De tu investigación En diabetes Es una enfermedad Que ahora está arrasando En todo el mundo Especialmente En Estados Unidos Muchísimo Y especialmente Nos ha preocupado Que los niños Están desarrollando Diabetes Entonces ¿Qué causa ¿Qué causa Ese fenómeno Social Y De salud ¿Verdad? Ese problema De salud pública Tenemos Hay una multitud De factores Pero Generalmente Se ha visto La diabetes Como un problema De mucha azúcar ¿No? La gente es muy dulce Y entonces Le da diabetes Lo que hemos descubierto En nuestro laboratorio Y en conjunción Con otros laboratorios Que es que Aparentemente El problema Principal Es mucha Mucha grasa Y El problema Del azúcar Es un problema Secundario A la grasa Y entonces Hemos visto Como cuando Por ejemplo En uno de los experimentos Uno de los primeros experimentos Que hicimos Teníamos células Que les dimos azúcar Diferentes cantidades De azúcar Les damos un poquito De azúcar Al azúcar normal Que requieren Y luego un montón De azúcar Y luego tratamos De ver Que tan rápido Se morían Las células Y no se morían Ninguna de las células Se morían Pero tan pronto Como pusimos grasa En los diferentes cultivos Se empezaron a morir Y especialmente Las que tenían Más azúcar Morían más rápido Entonces vimos Como empezamos A impulsar Esa teoría Que realmente La grasa Es lo principal El principal factor En el desarrollo De diabetes Y el azúcar Viene como Una causa secundaria Y tiene sentido Porque la mayoría De los obesos Desarrollan diabetes Así que como que Tiene sentido Pero no se había Descubierto hasta ahora Diabetes tipo 2 El 90% De los pacientes Son Un poquito más pesados Qué interesante Yo he escuchado De un té Indio Que ellos preparan Ese té Y dicen Que eso Retrasa la diabetes O la cura ¿Nunca has leído Sobre eso? ¿Sabes algo sobre eso? Hay muchos Muchos remedios Caseros Que aparentemente Tienen mucho mérito Los nopales Por ejemplo O muchos tés Pero no he leído Particularmente Acerca de ese Acerca de ese Bueno Algún día Lo descubriremos Bueno Y cuéntanos Yerdí Queremos saber Tú estás en el área De la medicina También Porque la medicina Dental Tiene mucho que ver Con la salud Cierto ¿Cuál es la próxima etapa Y qué experiencias Has tenido Durante tu carrera Subgraduada Que te han ayudado A cultivar Ese bagaje Profesional Bueno Para mí Lo que más me Ayudó Fue El punto De que Es algo misionero Y eso es lo que yo Siempre tuve en mente Con la medicina Yo soy alguien Que me gusta Ir a las calles Y ayudar a la gente Yo cuando Estaba en la High school En la secundaria Hacía Magabooking Cuando iba De casa a casa Y vendía Liros de De la Biblia De cocina De salud Y interactaba Con la gente Y a mí Lo que me encantó Del área De medicina Y que También en mi Universidad Que era Southern Adventist University Es que todos Estaban muy involucrados Con la comunidad Usabas tus talentos Para ayudar A la gente Que estaba cerca de ti Y eso es lo que más Me encantaba Y Todos saben Que este tipo De carrera Es muy difícil Y demanda Mucho tiempo Mucho esfuerzo Pero con mis amigos Que yo tenía En Southern Pasábamos mucho tiempo Ayudando a los demás Y eso es como que Ese Bus de energía Que tenías Para poder seguir adelante Y me estabas comentando También que Llegaste a ser Asistente dental En diferentes oficinas Es cierto Sí ¿Cómo fue Su experiencia Y cuál fue La oficina dental Que te ayudó Más a tomar Esa decisión? Bueno Como dije antes Mi mamá Ella era dentista Y ella me mostró Distintos recursos Que he podido usar Para encontrar Trabajos como Un asistente dental Y así podía Ayudar a los doctores Y seguirlos Para ver Cómo trabajaban Y A los doctores Les encantaba Que tuvieran Alguien que Los Imaginaban que eran Lo máximo Y que los seguía Para ver Cómo trabajaban Y haciendo eso Yo pude Ver A tres tipos De oficinas Las generales Que son los dentistas Que hacen de todo Las pediatras Que eran más con niños Y también Las endodoncias Y Las tres me fascinaban Eran áreas Increíbles Pero la que más me gustó Fue el área De endodoncia Porque ahí Es un área Que toda la gente Le tenía mucho miedo Todos estaban Le tenían terror A la endodoncia Y cuando tú Hacías un buen trabajo La gente Podía salir con alivio Y estaban mucho más Felices Con su vida Porque les quitabas El dolor Y era algo Rápido Que les podías ayudar Y les cambiabas la vida Y con eso también Puedes ver Cómo El área Es distinta En muchas partes Y cómo puedes Ayudar a la gente De cualquier edad De cualquier manera Y con cosas pequeñas Como ayudarles a comer A poder hablar Y esas cosas Del día a día Y la autoestima Porque cuando uno Tiene unos dientes Feos No se atreve a reírse No se atreve A comunicarse bien Y es muy importante Es un área muy bonita Y también El hecho de que Puedes interactuar Mucho con el paciente Porque muchas carreras De salud Lamentablemente Pues son tan demandantes Que tienes Apenas 5 minutos Para hacerle El diagnóstico Y enviar Referirlo a otro lugar Que quizás Es el caso De los médicos ¿Verdad Miguel? Sí Pues tiene que ser Así muchas veces Pero como quiera Es gratificante Es una carrera Gratificante ¿Con qué oportunidades Han podido contar Rapidito Económicas? ¿Usted Contaste con becas? Sí Gracias a Dios Yo tenía una beca De mi padre Que trabajaba Para una conferencia Pero durante Así que por esa razón Cuando yo empecé La escuela cristiana Que era dentista Me pagó mucho Del camino Pero también Durante ese viaje De los cuatro años De estudio Hubieron tiempos Cuando mi padre Cambió de trabajo Y la beca se fue Así que de un día Para otro Ya no tenía dinero Para pagar la universidad Y gracias a Dios Yo pude encontrar becas Con mi carrera Que era la química También con Distintas áreas Extracurriculares Como yo estaba Con el ministerio De la De niños Que había ahí Y íbamos a la comunidad Y ellos te daban becas también Con la música También te daban becas Y si tú te ponías A buscar Podías encontrar Manera que A fin No tuve que Puede llegar Como el mismo nivel De dinero que tuve Cuando mi papá Trabajaba en la conferencia Y tenía el subsidio Que con las becas Y también Tuve que Agarrar trabajos Tuve como tres trabajos En un momento Cuando estaba En la universidad Pero Si tú te dedicabas Podías Balancear todo No era imposible Y hacerlo todo bien Pero lo podías hacer bien Muy bien Y gracias a Dios Podías hacerlo adelante Podías seguir adelante Y hacerlo bien Hacer lo que más me gustó Ay que bueno Que saliste Con una edad Sin deuda O con una deuda baja Y Miguel ¿Te has contado Con alguna ayuda? Si Eso es Bueno Mi principal soporte Viene de arriba Milagro Milagro tras milagro En serio Milagro tras milagro Y obviamente Uno trabaja igual Los tres trabajos Mientras estaba En la universidad Y Y Este Y las becas Y todo eso Pero Muchas veces Yo pensaba Bueno no sé si voy a regresar El próximo semestre Y Alguien me llevaba A la oficina de finanzas Y Sabes que alguien Acaba de pagar Tu El resto de tu colegiatura Y no te preocupes Por eso Y Tu regresas a la escuela Y sigo estudiando Especialmente cuando es tan caro aquí Si Bueno eso Eso fue en Southwestern En Texas Donde yo estudié La universidad La licenciatura Y luego estando aquí En Loma Linda El MD PhD Doctorado Es Una manera de pagar Por tus estudios Al mismo tiempo Te pagan todo Con la investigación Te pagan todo Si Entonces Por la gracia de Dios Sin deuda Que bueno Pues felicidades por eso Así que muchachos Nos dirían En una sola oración Que le dirían A nuestros amigos televidentes Empezando por tu Yerdi Bueno Cuando Vas a hacer algo Hazlo lo máximo En el futuro No vamos a estar pensando Ah ojalá hubiera Estado más relajado No o sea El tiempo pasa muy rápido Y Si haces todo lo máximo Dios te va a bendecir Si tu le das tu todo a Dios Él va a hacer Lo que tu hagas Que florezca Que crezca Y de esa manera Él te va a bendecir Y vas a hacer Todo lo que puedas hacer Y cuando termine el día Vas a estar orgulloso De lo que hiciste Así Y si se puede Si se puede Si se puede Y Miguel Que tienes para decirle A nuestra amiga Como le dijo Dios a Josué Mira que te mando Que te esfuerces Y seas valiente Y Lo demás Déjaselo a Dios Haz tu esfuerzo Y deja que Dios Haga el suyo No trate de hacer el trabajo De Dios también Confía en Él Ay que rico ha sido Compartir con ustedes Ha sido una experiencia Muy muy gratificante Y así espero que haya sido Con ustedes amigos Ustedes que están allá En el otro lado de la cámara Que se hayan podido identificar Con estos jóvenes Tan valientes Y tan admirables Para Dios a la gloria ¿Verdad? Y esperamos que ustedes También se animen A tomar ese paso De fe Y tomen su sueño Y no lo dejen caer Ahora recuerden Que vamos a pasar A la pausa Porque luego Viene Obed Martínez Con la parte administrativa Donde van a hablar Sobre todas las oportunidades Disponibles para ustedes Así que no se retire Y estaremos en breve Hola y bienvenidos A Entérate Nuevamente tenemos hoy Al doctor Rafael Cañizales Y seguimos hablando Del tema De lo que uno Tiene que hacer Para poder ser pastor Doctor Sabemos que académicamente El joven se tiene que preparar Para ser pastor Pero cuáles son las cosas Que uno no aprende En la universidad Que lo ayuda A ser un buen pastor Bueno Obed Esa es una pregunta De gran importancia Porque es bien fácil Ser un pastor malo Si, si O sea que Hay que esforzarse mucho Hay que trabajar mucho Para desarrollar Las buenas habilidades Del pastor Y una de ellas La más importante Que la más visible Es la predicación Cuando uno está Estudiando El pastorado El ministerio Es muy probable Que uno pueda Pasar la licenciatura Entera Predicando solamente Dos sermones Oh wow O sea que Si a alguien Le da miedo Predicar Porque al principio Da miedo Entonces tú pudieras Terminar los cuatro años De la licenciatura Predicando únicamente Dos sermones Pero eso sería Un gran error Porque cuando Te contratan De pastor Envían a esa muchacha O a ese muchacho A una iglesia Va a tener que predicar Y entonces Es que va A decir Ojalá hubiera predicado Más Cuando estaba en la escuela Porque ahora No sé predicar bien Y cuando uno Está en la escuela Y está Practicando Las predicaciones Y todo eso ¿Cuál es el número Un promedio De De Predicaciones Que uno hace Para poder Ya sentirse Cómodo En cómo se desarrolla Cuando está en el púlpito Y todo eso Bueno Ese número Va a ser diferente Para cada persona Porque hay personas Que tienen una habilidad Natural Y hay otras personas Que tienen que Desarrollar esa habilidad Pero una de las primeras cosas Que tú tienes que aprender En la predicación Es que hay por lo menos Dos elementos Uno es Escribir un buen sermón Y la segunda Es La La predicación Del sermón Son dos elementos Diferentes Que son Muy importantes Porque si tú tienes Un buen sermón Pero lo predicas mal Entonces el sermón Sale mal Pero si tú tienes Un mal sermón Y lo predicas bien Entonces A lo mejor Sale mejor Que el otro Así que Depende Depende Y la joven Que quiere estudiar Teología Tiene que Practicar mucho Predicar mucho Para empezar a sentirse Cómodo En el púlpito De manera De que su personalidad Fluya Libremente Sin temor Porque hay que Conquistar el temor Uno tiene que Llegar a ser Uno mismo Sin temor Uno no puede Predicar Usando el estilo De otra persona O imitando A un gran predicador Sino que uno Tiene que ser Uno mismo Sin temor Y Moviéndonos Un poco de eso Díganos Que tipo De líder O que habilidades De liderazgo Tiene Uno debe tener Para ser pastor Esa pregunta También es interesante Y te la voy a contestar De esta manera Yo me recuerdo Cuando yo era El pastor Asistente Del pastor Victor Collins Allá en Texas En Houston Y él me hizo Una pregunta Me dijo ¿Tú sabes cuál es El mejor Diácono De la iglesia? Y yo pensaba Que él me estaba Preguntando el nombre De una persona Y yo no me los conocía Y yo le digo No, no sé Me dijo Es el pastor Entonces Me enseñó muchísimo Con esa declaración Y eso es Que el liderazgo Tiene que ser Por ejemplo Dando el ejemplo Si tú quieres Que tus miembros Den estudios bíblicos Tú tienes que dar Estudios bíblicos Si tú quieres Que tus miembros Sean personas Muy colaboradoras En la iglesia El pastor Tiene que ser el primero En ser colaborador Y dar el ejemplo Pero no solamente eso Sino que Además del liderazgo En ese sentido También están Otras habilidades Que el joven O la joven Que entra Al ministerio Tiene que desarrollar Como por ejemplo Dar estudios bíblicos Y la única forma De desarrollar La habilidad De dar estudios bíblicos Es Dándolos Dando estudios bíblicos De manera De que El Nuevo pastor La nueva pastora Tiene que Dar estudios bíblicos A todas las personas Que estén dispuestas A recibirlos Aprender A llevar A las personas Conducirlos Poco a poco Hacia la decisión Del bautismo Y el discipulado Cristiano Y Ir adquiriendo Al mismo tiempo Ese conocimiento bíblico Aprendiendo Cuáles son El tipo de preguntas Que las personas hacen Dinos una experiencia Donde tú Sentiste Que Dando un estudio bíblico A lo mejor Un poquito Con un poquito De pena O te sentiste Bien Este Bueno Preparado Te tengo que confesar Que yo nunca me sentí Con temor Dando estudios bíblicos Porque había dado Muchos estudios bíblicos Antes De llegar a ser pastor Pero Te voy a contestar La pregunta De todos modos Diciendo De que La primera vez Que yo di Un seminario De revelaciones Que es como Un estudio bíblico A un público A un público De personas No adventistas Yo estaba asustado Porque no solamente Estaba haciéndolo Por primera vez Sino que lo estaba Haciendo en inglés Por primera vez Y yo no tenía Esa habilidad Bien desarrollada Y una persona Levantó la mano E hizo una pregunta Para la cual Yo No tenía la respuesta Y estaba En pánico Porque mientras Estaba haciendo La pregunta Yo decía Yo no tengo La más mínima idea De cómo se responde Esto Pero inmediatamente Dije Señor Tú prometiste Darnos palabras Para ese momento Y yo ves Fue asombroso Cómo se me vino La respuesta En ese momento Y cuando les di La respuesta No solamente Fue una respuesta Convincente Sino que hubo Otras personas En la audiencia Que empezaron A sentir Con la cabeza O sea que La respuesta Que di Fue convincente Y mientras Yo la estaba Diciendo Yo decía Pero de dónde Salió esto Porque eso fue Sencillamente Palabras que me puso Dios en la mente En ese momento Y otra experiencia Donde Pudiste conectarte Con un miembro De iglesia Que necesitaba Una ayuda Pastoral Y sentiste Que pudieron Conectar bien Espiritualmente Bueno Obed El pastor Recibe Y la pastora También recibe Muchas llamadas Para venir A los hogares A resolver Problemas Una de las cosas Que yo tenía Como principio Es que los problemas De los hogares No son los problemas De la iglesia O sea Lo que sucede En el hogar No debe de venir A conocerse En la iglesia Y eso yo les decía A las personas Miren No tengan pena De hablar conmigo Sobre esto Porque Yo nunca voy a repetirle Esto a nadie Y nunca me voy a acordar De esto Cuando esté hablando Con ustedes O sea Que esto Termina hoy Y seguimos Una nueva vida Y en una ocasión Un hermano me llamó A su hogar Porque tenía Un grave problema Con su familia Con su esposa Específicamente Y También fue una ocasión Donde le pedí Mucha ayuda Al señor Y Dios me bendijo Y me dio la habilidad De resolver el problema Que bueno Que bueno Muchas gracias Por estar con nosotros Muchas gracias otra vez Doctor Cañizales Por estar con nosotros Y nos vemos en la próxima Bueno amigos Bueno amigos Estamos de regreso Pero queremos Darles las gracias Por haberse quedado Con nosotros Hemos pasado Un programa Espectacular A mi me ha encantado Saber la historia De estos muchachos Y gracias también A Beth Por habernos compartido Sobre todas Esas oportunidades Y traernos Esos recursos Tan valiosos Esperamos que ustedes Puedan tomar Provecho de eso Y no darse por vencidos Porque si hay muchas puertas Que se pueden abrir Con la ayuda de Dios Recuerden que queremos Saber su historia Y nos pueden escribir A ComoLlegaste Aroba LLBN Punto TV Así que No se olviden De escribirnos Porque queremos Saberlo a ustedes Y gracias muchachos Por estar con nosotros Muchas gracias Esperamos que puedan Cumplir sus sueños Y seguir inspirándonos Con su historia Bueno Pues muchas gracias Amigos Por estar con nosotros Nuevamente Y esperamos que La próxima semana También nos sintonicen ¡Gracias!